En México la violencia aumenta durante los fines de semana, en este se registraron al menos 55 homicidios en 5 estados del país. En Guanajuato, el fuego cruzado alcanzó a una menor de edad que estaba yendo a comprar golosinas. Jacibe Pérez nos tiene esta historia desde México. Los militares y federales llegaron pero ya nada pudieron hacer. Una pequeña de nueve años había perdido la vida y dos más resultaron heridos al quedar atrapados en medio del fuego cruzado. Son vecinos del lugar, de que iban a la tienda, inclusive la menor estaba siendo esperada por la madre. No, no es un ataque directo. El padre de la víctima mortal narró que su hija, su sobrina y otro vecino apenas habían cruzado la puerta de su casa en Acámbaro, Guanajuato, cuando se escucharon los balazos. Luego vinieron los gritos mientras los criminales que se enfrentaron huían. Iban a ir a comprar golosinas. La cuestión de las golosinas, pues, le costó, pues, lo que pasó. La tragedia se dio en medio de una jornada violenta en México, la cual en 72 horas dejó por lo menos 55 decesos y a decenas de heridos. La mayoría de los actos violentos se registraron en Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Guanajuato. En esta última entidad el número de homicidios ha crecido de manera constante durante el último año, pero lo más preocupante es que entre las víctimas hay cada vez más mujeres y menores de edad. Pues, desafortunadamente lo estamos viviendo. No podemos cerrar los ojos, no podemos decir que no pasa en todos los municipios. En otro punto del país donde los asesinatos están también a la orden del día, una cámara de seguridad registró el momento en que un sicario ejecutó a un comandante de la Policía Judicial del Estado de México. Cuando este cruzó la calle distraído en su celular, su asesino lo alcanzó y le disparó por la espalda. Luego descargó sobre él su arma para asesorarse de que estuviera muerto. En todos los casos registrados se iniciaron investigaciones y se incluyeron en la lista de homicidios en este país, la cual en lo que va de este año ya ha roto cualquier récord histórico. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.